La ingeniería en microondas tiene que ver con todos aquellos dispositivos, componentes y sistemas que trabajan en un rango de frecuencias determinados y que son esenciales para las telecomunicaciones. La utilización de nuevos materiales y diseños es uno de los pilares en el avance de esta ingeniería. Vamos a Valencia, España. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC han desarrollado una nueva técnica que permite fabricar circuitos de microondas de altas prestaciones para telecomunicaciones de forma rápida y barata. Esta patente consiste en una manera de integrar dispositivos impresos en 3D, dispositivos de microondas, en circuitos que son planares. Integrar este tipo de dispositivos que son en tres dimensiones, o sea, dispositivos que tienen un volumen, pues tienen su dificultad. Entonces, hemos ideado una manera de integrarlo de una forma completamente modular, pudiendo cambiar el dispositivo por otro diferente cuando sea necesario. Entre sus principales novedades destaca por la integración de la impresión 3D y la metalización de los materiales plásticos impresos. Lo que distinguiría la invención, pues serían como tres áreas de trabajo. Realmente son tres áreas de trabajo que hemos integrado todas en una. Por una parte, la integración modular de dispositivos volumétricos, de dispositivos en tres dimensiones, en unos circuitos que son planares, que son planos. Eso sería una cosa. La segunda cosa, el uso de una técnica de fabricación como es la impresión 3D, que nos permite un prototipado muy sencillo y muy rápido a los investigadores. Y la tercera, el desarrollo de una técnica para el metalizado de esas piezas en impresión 3D, que son piezas plásticas, que nos permitiría tener un metalizado de alta calidad y que da muy buenas prestaciones. Esta nueva técnica resulta de especial interés para el diseño y fabricación rápida y barata de circuitos de microondas utilizados, por ejemplo, en equipos embarcados en pequeños satélites, vehículos y en estaciones base de comunicaciones móviles.